¿No le basta al Estado el infierno de madre de Dios? Fue parte del pronunciamiento del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis ante el reciente ingreso de dragas de minería ilegal en sus espacios que pondrían en riesgo el desarrollo de la vida y los derechos humanos de los pueblos indígenas. La ausencia estatal en estos territorios se hizo notar este 16 de febrero cuando comuneros Wampis de la provincia de Condor Canqui procedieron con la detención de 7 dragas mineras ilegales en la comunidad de Villa Gonzalo y la posterior retención de los operadores en calabozos comunales. Sin embargo, según Infobae, los detenidos podrían ser soltados por las autoridades indígenas por temor a represalias ya que los Wampis viven un clima de pavor e inquietud ante la inversión de aproximadamente 50 mineros ilegales armados de nacionalidades colombiana, venezolana y brasileña. Monseñor Alfredo Vizcarra, el obispo del vicariato apostólico San Francisco Javier de Jaén también mostró su preocupación ante esta represión que escala a niveles donde adolescentes de las comunidades Wampis terminan prostituyéndose para estos mineros incrementándose cada vez más las cifras de VIH y SIDA en la zona. Según un informe de la plataforma MapBioMás, durante los últimos 38 años solo en el Perú la superficie impactada por la minería se multiplicó casi 45 veces cifras alarmantes y que el Estado parece ignorar con iniciativas como la tan sonada reforma forestal. Mientras tanto, los Wampis no descartan llevar el caso de la masacre que enfrentan ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas para exponer un falso ambientalismo del Estado.